Si algo tiene en cuenta la soberana es que será peor para ella negarse a lo inevitable. Ahora que el uso de la mascarilla ya no es obligatorio incluso en espacios cerrados, es todo un gusto poder ver nuevamente y al completo a la reina Leticia sin este recurso sanitario, no tanto por razones estéticas o de imagen sino porque ya extrañábamos ciertas gestualidades que acompañan la grandilocuencia de la soberana y por supuesto, la particularidad de adornar sus esperados discursos con alguna anécdota o comentario sin desperdicio. Así ocurrió durante su aparición en la 44 edición de los Premios SM de Literatura Infantil Juvenil El Barco de Vapor y Gran Angular, tal como recoge la revista Semana. Una vez ubicada en el podio para dirigir algunas palabras hacia los presentes, llamó la atención la forma en que inició. En ocasiones como esta, cuando nos juntamos un grupo de señoras y señores de mediana edad para hablar de los adolescentes, vamos a volver a hablar de ese debate eterno sobre las bondades de la lectura, decimos que es importantísimo que los jóvenes lean el libro. Si algo tiene muy presente la reina Leticia es que el 15 de septiembre cumplirá 50 años y, lejos de lo que se pudiera pensar, no sólo llama la atención que ella misma se ubica públicamente dentro del club de la mediana edad, sino que lo asuma con tanta naturalidad, sin omitir cifra, un gran indicador de que está muy cómoda en su propia piel y para ella la edad es sólo un número. No es la primera vez que hace referencia a sus temas de edad. Recordemos que el pasado marzo, la monarca también se pronunció al respecto, nuevamente como parte de un mensaje dirigido a quienes se encontraban junto a ella en un evento, y así lo dejo ver, llevo en esto varios años y yo diría que son bastantes, por los 50 que se me aproximan veloz y felizmente. Muchos dirán que es fácil sobrellevar la cincuentena con su capacidad para lucir hermosa a diario, gracias a los cuidados de profesionales y alguno que otro retoquito estético, pero también el tema es cómo saber llevar los años con gracia, sin acomplejarse por ello ni creer que es el fin de todo. En todo caso, es una edad hermosa y de mucha plenitud que debe saber disfrutarse. Mientras que, en otros países, las homólogas de la reina Leticia como Máxima de Holanda y Méride Dinamarca han sabido celebrar sus 50 por todo lo alto, falta por ver si para cuando a nuestra representante le toque hacerlo, quiera seguir la senda de sus compañeras y celebrar por todo lo alto o apostará por la estricta privacidad y la sencillez que ha caracterizado sus pasados festejos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!